La estrategia de los equipos no solo se veía a la hora de la nominación, también debían saber a qué participante elegir ante un determinado duelo. Poner a la persona incorrecta podía ser un grave error que podría darle ventaja al adversario. Momento de este juego que tiene que ver con el básquet. Se llama Circuito Encestado. ¿Y de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Allá atrás está Maxi, no sé si lo ven, que tiene unas cuantas pelotas. Va a tener que abrir la jaula, salir con una de las pelotas, saltar los tres cilindros, pasar por aquí por el cuerpo a tierra, todo eso con la pelota. Puede moverla, obviamente, puede soltarla. El asunto es que tiene que llegar aquí y tener la pelota disponible para tirar y encestar. Si no encesta, tendrá que tirar todas las veces que haga falta hasta encestar. Después de la primera canasta tendrá que volver y hacer todo lo mismo. Como tomaremos el tiempo, competirán por tiempo. Tienen un minuto y medio de límite. Quien más puntos haga será el ganador. Así que un minuto y medio, cuantas más canastas haga en ese tiempo será el ganador. Después de cada canasta tiene que volver a empezar. ¿Se entendió? Perfecto, Maxi, qué alegría. Amigos, esto es Combate. Ahí sale Maxi con cuidado que trabe la jaula y ya trabó. Está saltando Maxi, que tiene altura de basquetbolista. No sé si ha jugado alguna vez básquet o no. Tira la pelota adelante, la suelta y ya la tiene. Lo tengo aquí cerca. Va a buscar encestar y es... Sí, hay un exjugador de básquet ahí. Entró en bandeja, en bandeja, lo tiró. Y le mando un eterno abrazo a mi amigo Fabricio Berto, que desde Córdoba, quien te dice, está viendo combate. Ahí la tira, ahí se le fue. La va a tener que ir a buscar, la va a tener que ir a buscar. Como cuando jugábamos al fútbol y decíamos, señora, la pelota, señora. Ahí viene Maxi, viene, viene, viene. Entra en bandeja y adentro. Adentro, carasta para Maxi, que de este modo tiene dos. Le quedan 47 segundos. Salta, vuelve a saltar, vuelve a saltar. Le parece fácil a Maxi, eh. Se lo digo, le parece fácil. Me parece que la tuvo fácil. Es simplemente controlar que no se le escape. Ya la tiene y a partir de ahora está cansado, eh. Está bufando y pifió, pifió, pifió y ahora sí tira. Perfecto. Vuelve a entrar, tres puntos para Maxi. Le quedan 25 segundos. ¿Serán suficientes para una canasta más? ¿Será suficiente? 20, 19. Ahí tira, fuerza, fuerza. Le grita al público desde afuera. Quedan 13 segundos. Y está cerca, no le pega a la cámara, por favor. Tira ahí, adentro, 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 adentro. Cuatro puntos para Maxi. Maxi, me voy a acercar. Hay un pasado basquetbolista de Maxi Ota. Sí, lo que no hay es resistencia. ¿Jugabas, llegaste a jugar, hiciste inferiores en algún lado? Bueno, juegando hace seis años que no jugaba. Pero esto se recuerda y es sencillo. Sí, te noto cansado, la verdad, te noto cansado. Maxi, te felicito. Buen score, cuatro canastas. Felicitación. Gracias. Momento ahora del equipo rojo que tendrá que superar estas cuatro canastas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tito lo va a hacer? No. Tito podría, Tito. Gran jugador de básquet, eh. Además de entrenador, gran jugador de básquet. Lo tenemos a Sergio, que comienza en la campana cuando digamos que esto es combate. Un minuto y medio para Sergio Selly, que comienza bien, bien saltando, teniendo la pelota. Tiene cierto dominio. Ah, la, la, lo que me con cierto dominio. Ahí está. Busca el cuerpo a tierra. Y ya tiene la pelota cerca. Busca, busca, busca y... Ay, marró la primera. Momento del segundo intento. Complicado. No. Está complicado. Tiene que encestar sí o sí, eh. Hasta que no enceste, no puede ir a buscar la próxima. Intenta. No, por ahí debería tirar un poco. No quiero dar instrucciones, pero ahí Tito le dice. Probá de otro lado. Ahí está. Tablero y canasta. Quedan 50 segundos. Un punto para Sergio Selly, que ya está saltando sin ninguna dificultad los rodillos. Y está por abajo. Intenta, le queda la pelota atrás. Le pasaba Jerónimo Barrales, eso. Y ahí está, está cerca. Está intentando. Va a tirar de tres. No. Rebota. Aro. Tira, viene para dos. Sergio Selly para dos. Aro nuevamente. Intenta ahora sí. Canasta. Dos puntos para el equipo rojo. Quedan 25 segundos. 24, 23. Juguemos con el reloj. Ahí está saltando. Ahí está llegando al área de cuerpo a tierra. Si emboca esta, irá por la hazaña. Le quedan 10 segundos. Tirará de lejos, tirará de tres. Viene de tres. No, se acerca. Quiere asegurar. Y es. No, no, no. Quedan cuatro, tres, dos. Y la suerte está echada. Amigos, el punto. Y si digo el punto, digo el día, es para el equipo verde. Gana el día el equipo verde, señores. El equipo rojo que ganó el baile, ganó la prueba que todos decían es la más difícil. Termina perdiendo el día. Gana el equipo verde. Hay mucha más difícil. Hay mucha más difícil. Gracias.